Manuscrito Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad En las trémulas tierras que exhalan el verano El día es invisible de puro blanco El día es una estría cruel en una celosía Un fulgor en las costas y una fiebre en el llano Pero la antigua noche sonda como un jarro De agua cóncava el agua se abre infinitas huellas Y en ociosas canoas de cara a las estrellas El hombre mide el vago tiempo con el cigarro El humo desdibuja gris las constelaciones remotas Lo inmediato pierde prehistoria y nombre El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones El río, el primer río El hombre, el primer hombre El hombre, el primer río, el primer río Gracias por ver el video.